Pues pongámosle un nombre, díganme en los comentarios ¿Qué nombre le quieren poner a estas cosas Las bolas rojas? ¡Woo! 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 Ya veo, se necesita mucha velocidad Para poder pasar por debajo de esas De esos muros dobles ¡Ja, ja, ja! Miren nada más ¿Cuál es la máxima potencia que se puede, eh? ¿Cuál es la más? ¡Woo! 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 ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Madder aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Después de varios días de no hacer un vídeo nuevo Porque no se me ha ocurrido qué hacer en el canal Déjenme ideas, amigos Bueno, los retos, sí, los retos aún los tengo pendientes, ¿eh? Bueno, los voy a seguir haciendo, amigos, no se preocupen Y ahora, el día de hoy, les traigo el juego de León Picarón, amigos León Adventure 2 Vamos a ver qué tal Le voy a subir un poco el volumen Ahí está Vamos a ver qué tal, amigos, qué tal está este juego La verdad es que lo he estado esperando bastantito Desde el León Adventure 1 Porque me ha gustado mucho ese juego Como en este canal jugamos mucho los juegos como Sonic Forces Speed Battle Y Sonic Dash, de repente jugamos Sonic Dash Pero bueno, todos estos juegos son runners, amigos Igual que León Adventure 2 O bueno, al revés León Adventure 2 es como esos Está inspirado en esos Pero bueno, amigos, vamos a empezar con este juego Vamos a ver qué tal Aquí tenemos a León con una espada azul Muy bonita, amigos Muy bonito el diseño También el diseño de León está bastante bonito Comparado con el original El de León Adventure 1 El de León Adventure 1 Este está mil veces mejor, amigos Muy buen trabajo Que por cierto Ah, bueno, aquí está, miren León con las zapatillas, ok Y tenemos, miren, nada más Y nada menos que Nada más Y nada menos que Ahí está León.exe, amigos Yo sé que en este canal Hay muchos fans de León Picarón Que van a disfrutar mucho de este video De este juego, amigos Y León Picarón había dicho Que va a haber premios Va a haber Pues cosas especiales Que va a estar regalando A los que descarguen la aplicación En los primeros días No recuerdo en qué fecha Pero bueno, amigos Ya no los voy a aburrir Ok, vamos a jugar este juego No sé No estoy seguro De qué es cada cosa A ver Permítanme, permítanme Muy bien No estoy seguro De qué es cada cosa, amigos Así que Vamos a ver Vamos a probar Cada cosa Cada elemento Amigos Uh Aquí tenemos Amigos Tengo que configurar Ok, tengo que configurar Tengo que configurar Los controles Tengo que configurar Los controles Así que Voy a chocar un poco Ahora sí Ya con los controles, amigos Ya bien configurado todo Aunque Batalla un poco Para reaccionar El emulador No sé por qué Tal vez me voy a ayudar Un poco Con el mouse A ver Vamos a ponerle Un poco la pausa Uh Ahí está Sí, es un poco mejor Creo que es más fácil Con el mouse, amigos Pero me puedo ayudar Como quiera Uy Se me lagueó Estoy jugando No sé si lo dije ya Pero estoy jugando En emulador No sé si puedo tocar Estos perros No sé si me puedo agachar O tengo que esquivarlos Forzosamente Ahí tenemos Ah No puede ser No puede ser Bueno, al menos Tenemos vidas También es un poco parecido El software runner No sé si Si ya lo había Ya se me olvidó Lo que iba a decir Uy, uy, uy Es un poco parecido Al software runner Solo que se me hace Que es un poco más Ok, esta aumenta Lo genial Es que tiene vidas Es que tiene vidas Y amigos No sé si ya les dije Pero estoy utilizando Un emulador ¿Por qué? Porque Se puede ver Mucho mejor O sea Lo podemos ver En full HD Amigos Pantalla completa Y no olviden Suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos Como estos Y por cierto León Picarón Si estás viendo esto Un saludo Muy bueno Que ha quedado tu juego Muy buen trabajo Mucho mejor Que el anterior La verdad Es un trabajo Mejor realizado Más pulido Más bonito También Tiene mejor estilo Uy Ok SuperLeón.es Seremos invencibles Seremos invencibles Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Somos invencibles Completamente invencibles Pero cuánto dura Uy Amigos Estamos yendo Demasiado rápido Con león.exe Uy 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 Hay que tener Mucho mucho cuidado Ya me estoy haciendo Bueno Ya me estoy haciendo Bueno León Picarón Yo no me suscrito A tus Membresías Del canal Porque No Porque no tengo Dinero A ver Cristales Uno Muy bien Muy bien amigos Tenemos otra oportunidad Pero hemos perdido Toda la velocidad ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Amigos Seguimos Seguimos Pero perdimos Toda la velocidad Que traíamos Hace rato Me ha parecido Un muro Bien extraño Ahí Pero bueno León Picarón Como decía No he podido Seguir apoyando El canal La membresía Por Porque no tengo Dinero Pero Cuidado con ese perro Cuidado con ese perrito Pero todo bien Todo bien No estamos peleados Ni nada Todo excelente Espero que algún día Podamos volver a hacer Más videos Juntos Ojalá que sí Ojalá que sí A los suscriptores Les ha gustado Esa Esa Colaboración Que tuvimos Uy Vamos bien rápido Vamos Ese saltaba Ese saltaba Amigos Ese saltaba Ahí vamos Otra oportunidad Tenía una pieza Ahí que me la he perdido Esperemos Que dure un poco más Esta vez Quiero ir lo más rápido Que se pueda Dejen su like Amigos Si ustedes quieren Que vaya Ultra mega veloz Ultra mega veloz Acá Imparable No sabía que esas cosas Saltaban Entonces Voy a tratar De evitarlas 100% Amigos Voy a tratar De no pasar Por arriba Ni por debajo De ellas Sino Por los lados Ahí tenemos Otro cristal Y una huellita Aquí el problema Aquí es el problema Cuando empiezo A agarrar Un chorro de velocidad Aunque se supone Que soy invencible Pero bueno Amigos Uy Me pregunto Uy Que son esas cosas ¿Eh? ¿Cómo se llaman? O sea Todas estas criaturas Tienen un nombre Hay una historia detrás Bueno Yo no sigo Yo no sigo Los streams Entonces No tengo idea No he visto Mundo león Así que Yo no sé Pero Ustedes amigos En la sección de comentarios Si saben Cuál es El lore El canon ¡Oh! ¡No! El canon Amigos Toda la historia De león Picarón Díganme A ver si con esto No pierdo velocidad ¿Eh? Perdí velocidad Entonces hubiera usado Un video Eh Díganme Cuál es El canon Amigos ¿Hay canon De león De león Punto S Y león Y león Y león Díganmelo Porque yo No tengo ni idea A veces me veo Los streams De león A veces no Entonces No me lo sé Todo ¡Ajá! ¡No! Bueno Creo que es hora De probar De probar Al otro Amigos ¡Uh! ¡Qué jeto! Main menu Probar a león normal Amigos Que no hemos probado León normal Y espero algún día Podemos tener a leona Amigos Y probarlo aquí Y probarla aquí En el canal Vamos a ver Aquí tenemos Aquí tenemos El score Amigos El top 1 El El top 1 Es Nikhil Y Aquí tenemos A león picarón real En tercer lugar ¿Será el verdadero León picarón? ¿O será un fan? No lo sé Pero si es león picarón Alguien le ha ganado Dos personas le han ganado Ya Ok Voy a tratar de Voy a tratar de 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 aparecer En ese En esa En esa tabla De records Amigos Voy a tratar de aparecer En el top 10 A ver si lo logro después Pero por ahora Vamos a probar A león La película Amigos León la película Que por cierto El Sonic De Sonic Forces Speed Battle Ya se llama Sonic la película Bueno Se llama Movie Sonic O Sonic de película Pero bueno Amigos Al final Le cambiaron el nombre Y le pusieron El nombre Que yo les dije Que iba a tener O que debería de tener Que era el Sonic No ¿Cómo se supone? ¿Cómo se supone Que esos Debo Que debo Que debo Pasar por abajo De esos Bueno Les decía Sonic para mi Siempre El Sonic Adolescente Siempre se debió Haber llamado Sonic la Sonic la película Porque Sonic Siempre ha sido Adolescente Toda su vida Toda su Toda su vida O sea El Sonic De los juegos El Sonic De los cómics El Sonic De la película Siempre ha sido Adolescente Entonces no tiene Sentido decirle Sonic adolescente Cuando siempre Ha sido Adolescente Entonces Ahora está mejor Que se llame Sonic de la película O díganme ustedes Que opinan En los comentarios Y bueno Vamos a ver Que tan rápido Podemos llegar Con León Con León La película Con León La película Ya estamos yendo A toda potencia Estamos Magnetizando Estas cosas Que no sé Que son No sé Si hay un canon Amigos No sé Si en la historia Oficial de León La película Esto tiene un nombre O sea No sé si existe En la historia De León La película De Mundo León Yo creo que sí Y si no Pues pongámosle un nombre Díganme en los comentarios Que nombre le quieren poner A estas cosas Las bolas Rojas Uy ya veo Se necesita mucha velocidad Para poder pasar Por debajo De esos muros dobles Miren nada más Cuál es la máxima potencia Que se puede Cuál es la más Wow No quiero parar No quiero parar Cuidadito No No se bajó Y vamos bien rápido Amigos Y vamos súper Súper rápido Vamos a intentar Una última vez Está muy bueno Está muy Muy bueno Carnal Chins Run Vamos Vamos a intentar Una vez más Con León La película Se ve muy Muy épico No puedo esperar A ver la película De Sonic 2 Amigos Que dicen que va a estar Buenísima Eh Ya me leí unos spoilers No se los voy a decir No se preocupen Pero Si los spoilers Que vi son reales Eso significa Que la película Va a estar Ultra Ultra Épica Uy cuidado Con los perritos verdes No son amistosos Yo pensaba que sí Yo les quería dar Unas caricias Pero bueno León Si estás viendo esto El juego Está re épico Está muy bueno O sea Me parece que es Bastante adictivo Y si le pones Más skins Uh 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 Estamos locos Si le pones más skins Va a estar todavía Mucho Mucho Más Épico León León.exe Está genial Me ha gustado mucho Ese personaje Espero que tengamos Esas Esos premios Por ser Los primeros jugadores En probar En probar León.exe Digo León.adventure2 Ya no sé Lo que digo Casi Casi Me mordía Ese Casi Me mordía Casi Me mordía Uh Es que amigos Estoy tratando De utilizar Estoy tratando De utilizar El Oh no Los azules No Ok No Perdí la velocidad Perdí la velocidad No sabía que perdía La velocidad No Amigos Los azulitos Los azulitos Son peligrosos Esos Miren Ellos si pasan Por los muros Pero nosotros No Voy a tratar De recuperar La velocidad Muy bien No Oh no Nos saltó Nos saltó Nos saltó Nos saltó Ok Ok voy a tratar De Uh 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 Voy a tratar De jugar Solamente Con el teclado Y no con el mouse Porque Si es un poquito Difícil Uff Es un poquito Difícil Tratar De utilizar El mouse Y el teclado Al mismo tiempo Así que venga Vamos Solamente Con el teclado Como todo Como todo Un profesional Bueno amigos Yo creo que Eso es suficiente Vamos a ir al menú Vamos a ver a la tiendita Está muy bueno Amigos Aquí se supone Que podemos comprar Miren Más vidas Una vida extra Esta estrellita Por dos Que no se de que sirve Y la invencibilidad Amigos Pero Aquí también Tenemos los personajes Leona Que lamentable Leona 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 Picarona Que lamentablemente No podemos darle Un vistazo Me gustaría tener Poder darle Click Aquí Y verla Ver el diseño Poderlo ver Como en Crash Bandicoot Pero No se puede Amigos Vamos a tener que esperar A desbloquearla Por ahora No puedo Porque necesito 12 mil De estas Leo monedas Y no las tengo Solamente tengo 4 mil Y aquí tenemos Las skins Amigos De León Picarón Gordito Y León Ether Ether León Ether Eter Leona Y Ether .exe Ahora Aquí tenemos Como que se puede Comprar Ah no Solamente son los nombres Ok Solamente son los nombres Pero bueno amigos Hasta donde yo he visto Va a tener muchísimos personajes Este juego Va a estar Va a estar bastante bueno Yo creo que Que si le ponen un poco de ganas A las skins A los personajes El juego va a tener Bastante actividad Bastantes jugadores Me ha gustado Está muy bueno Díganme en la sección de comentarios Que opinan de este juego De León Picarón A mi Me ha encantado Y bueno Le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando mis videos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau ¡Gracias!